La Universidad Nacional de Moreno presenta el primer concurso de su sello editorial UNM Editora. Podés competir en dos series, Moreno 150, Ensayo Social, Económico o Histórico sobre el Partido de Moreno y UNM Ópera Prima, Cuento Breve sobre Tema Libre. El concurso también está organizado en dos categorías de participantes, estudiantes secundarios y autores noveles. Concurso UNM Editora Enterate buscando las bases y condiciones en nuestra página web www.unm.edu.ar ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de julio de 2015 para presentar tu obra. Concurso UNM Editora Un espacio para nuevos autores.